Lo de los alcaldes no es 150%, fue algo que venía de la legislatura anterior y se votó ahora. Y se da un poco de equidad. Hay tres alcaldes, muchos de ellos estaban cobrando bastante menos que varios funcionarios a cargo en cada municipio. O sea, el alcalde estaba muy abajo. Ahora están como un rango de director, digamos. No es que tengan un aumento sideral, pero a veces quedan instalados en el subconcierto. Ya lo hablamos muchas veces. Y manda uno un tuit y pone que es el doble y no es el doble. No usted, digo, cualquiera que pueda haber hecho eso. Pero a veces hay... Y si pusimos... No es así. Pero hemos hablado de lo que nos parece justo. Es justo que un alcalde con la investidura que tiene cobre su sueldo de un director. Es un cargo electivo para... Y algunos directores. Y si el gobierno... Es menos que el sueldo de otros directores. Sí, sí. Es menos que un director general. Él cobra más que un alcalde. Están ahí entre departamento y general. Exacto. Están en el medio, entre departamento y general. No es... No es un saludo. Por un lado, garganteamos que el tercer nivel de gobierno, que la autonomía de la municipio... No puede un alcalde no tener hoy, que está full time, que le golpean la casa, en un nivel de estrés full time, abajo de... De un director común y corriente. No, yo estoy de acuerdo. Y hasta de funcionarios... Exacto. De carrera... De años de la intendencia. Que son grado 9, grado 10 y que con el 30, el viático, el 15 o...